La reina del campeonato mundial de los 400 metros planos Marilady Paulino sigue imbatible esta vez tras haber ganado el pasado sábado 20 de abril su primera carrera en el inicio de la liga diamante 2024 cuya próxima justa hora se traslada a la ciudad de Shanghai donde el próximo sábado 27 volverá a la pista a las 7 4 minutos de la mañana hora 25 donde buscará su segundo triunfo consecutivo suscríbete a nuestro canal poncha la campanita de notificaciones para que youtube te envíe nuestros últimos vídeos gracias y es que Marilady va por lo alto en la liga diamante evento este que finalizará en septiembre próximo en la ciudad europea de Bruselas en esa oportunidad la joven velocista dominicana pretende alzarse con su tercer título consecutivo en los 400 metros finales En una nota se recuerda que la mexicana Ana Guevara ganó el oro en la pasada Golden League 2002 y 2003 pero no pudo sostener su título sucumbiendo en el siguiente año 2004 Paulino sigue su racha de éxito en este 2024 luego de cerrar el año 2023 con logros extraordinarios alcanzando 13 medallas de oro en los distintos eventos internacionales en diversas modalidades en el cual está incluido el oro mundial de mayores Marilady este sábado ganó esta prueba con un tiempo de 50.08 segundos en el estadio olímpico de Siamen Agret en el gigante asiático En ese orden la polaca Natalia Koshmarek le siguió el paso a Paulino con un tiempo de 50.29 y la norteamericana Sada Williams con 51.97 Tenemos que destacar que la nativa de Nizao en la provincia de Peravia República Dominicana está a punto de crear un hito para el atletismo nacional y mundial al participar en este 2024 y tratar de alcanzar la triple corona consecutiva en la liga diamante No obstante a que las adversarias velocistas de Marilady presentan récords y excelencia probada en estas competencias Confiamos en que nuestra Marilady Paulino estará dando el todo por el todo con tal de arrebatar con su sobrada sagacidad de correr y así entrar a la historia como la única que ha logrado esta gran hazaña Mucha suerte Gracias 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 Gracias